El trigo entre todas las flores ha elegido a la amapola Y yo elijo a mis dolores, dolores solita lola Y yo, y yo elijo a mis dolores que la es la forma perfumada Dono, dolores solita lola Poron, poon, 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 poon A los chicos de mi cara le doy a poner un candao Por no ver las colas raras de ese niñato Es un chalado que te apunta y no dispara Porom po pom, porom po porom po pero perón El cateto de tu hermano, que no me venga con leyes Es pa' yo y yo soy gitano, que llevo sangre de reyes Que es pa', que es pa' yo y yo soy gitano Que llevo sangre de reyes en la palma de la mano Verde la olla, verde la vara, debajo del puente Retumba, 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 retumba Verde la olla, verde la vara, debajo del puente Verde la olla, verde la vara, debajo del puente Verde la olla, verde la vara, debajo del puente Un fuerte momento Hola compadres, ¿qué tal bien? La nieve ha pasado, los malos pensamientos también La melancolía ha terminado Ya la primavera ha comenzado He esperado por este día Gracias a Dios, madre mía Será un perfecto tiempo Un fuerte momento Yo pongo la crema de sol en mi cara La vida es limonada Será un perfecto tiempo Un fuerte momento Yo pongo la crema de sol en mi cara La vida es limonada Limon limonanada Na 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 Limon limonanada Limonada El más bonito de este tiempo Son los colores, el aire y las flores Las ventanas están abiertas Indulación La ruedera Son los colores Un fuerte momento ,,que la deposited slamos Un fuerte momento Un fuerte momento Un fuerte momento Oh, no, 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 no. Hola, compadres. ¿Qué tal? ¿Quién? La nieve ha pasado. La nieve ha pasado. La nieve ha pasado. Será un perfecto tiempo. Un fuerte momento. Yo pongo la crema de sol en mi cara. La vida es limonada. Será un perfecto tiempo. Un fuerte momento. Yo pongo la crema de sol en mi cara. La vida es limonada. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. No, 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 na, 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 na. Ya, ya. Gracias por ver el video.